Madridistas, bienvenidos al canal donde la pasión blanca nunca para. Suscríbanse y vivamos juntos cada victoria. ¡A la Madrid! Madridistas, si llevas el blanco en el corazón, dale al like y muestra tu pasión. Solo madridistas de verdad. Cristiano Ronaldo regresa al Real Madrid para colgar las botas. En una noticia que ha sacudido al mundo del fútbol y ha captado la atención de millones de aficionados y expertos, Cristiano Ronaldo ha anunciado su esperado regreso al Real Madrid para la temporada 2024-2025. Su intención es retirarse en el club más grande del mundo y tener una despedida histórica, digna de uno de los mejores futbolistas que ha visto este deporte. La noticia ha sido recibida con júbilo, emoción y una oleada de entusiasmo por parte de los aficionados madridistas, quienes se preparan para despedir a una verdadera leyenda del fútbol mundial en el Estadio Santiago Bernabéu. El regreso de Ronaldo al Real Madrid es un evento que muchos habían soñado pero que pocos esperaban ver hecho realidad. Desde que dejó el club en 2018 para unirse a la Juventus, donde continuó cosechando éxitos, el astro portugués ha mantenido una estrecha relación con la institución y su afición. Su deseo de cerrar su carrera en el club donde alcanzó algunos de sus mayores logros, incluyendo cuatro títulos de la Champions League y múltiples títulos de la Liga, es una muestra de su profundo amor y lealtad hacia el Real Madrid. En una rueda de prensa cargada de emoción y simbolismo, Ronaldo expresó su inmensa gratitud y cariño hacia el club y sus seguidores. «El Real Madrid siempre será mi hogar, y no hay mejor lugar para colgar las botas que aquí, entre mis fans y en el estadio que me vio crecer como jugador», declaró Ronaldo, visiblemente emocionado. Estas palabras resonaron profundamente entre los asistentes y la afición, quienes ven en su regreso no solo una oportunidad de celebrar su increíble carrera, sino también de vivir nuevamente la magia y el talento de Ronaldo en el césped del Bernabéu. La decisión de Ronaldo de regresar a Madrid para su temporada de despedida también refleja su deseo de cerrar su carrera en un entorno familiar y lleno de recuerdos imborrables. El Estadio Santiago Bernabéu ha sido el escenario de algunos de los momentos más icónicos de su carrera, y no cabe duda de que la última temporada de Ronaldo vestirá de blanco será un espectáculo lleno de nostalgia y emoción. Su vuelta no solo es un regalo para los aficionados del Real Madrid, sino también un tributo a la historia y los valores del club, que siempre ha sabido reconocer y honrar a sus grandes figuras. El anuncio del regreso de Ronaldo ha generado una reacción en cadena en el mundo del fútbol, con mensajes de apoyo y felicitaciones llegando desde todas partes del globo. Es jugadores, entrenadores y personalidades del deporte han expresado su admiración por la carrera de Ronaldo y su alegría por verlo terminar su trayectoria en un club tan emblemático como el Real Madrid. Las redes sociales han sido inundadas con mensajes de los aficionados, quienes comparten recuerdos y momentos especiales de Ronaldo con la camiseta blanca, anticipando la temporada que viene con gran entusiasmo. El regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid no solo marca un hito en la historia del club, sino también en la trayectoria del propio jugador. A lo largo de su carrera, Ronaldo ha demostrado ser un atleta excepcional, un líder en el campo y una inspiración para millones de jóvenes jugadores en todo el mundo. Su compromiso con la excelencia y su incansable ética de trabajo son cualidades que han definido su paso por todos los equipos en los que ha jugado, y su decisión de volver al Real Madrid para retirarse es un testimonio de su profundo vínculo con el club y su deseo de cerrar su carrera en el lugar que considera su verdadera casa. Los preparativos para la temporada de despedida de Ronaldo ya están en marcha, y se espera que el club organice una serie de eventos y actividades para honrar a uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos. La expectativa y la emoción son palpables, y tanto el club como los aficionados se están preparando para celebrar y despedir a Ronaldo de la manera más grandiosa y memorable posible. Impacto en publicidad y marketing. El regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid no solo tiene un gran impacto deportivo, sino que también representa una oportunidad de oro en términos de publicidad y marketing para el club. Ronaldo no es solo un futbolista excepcional, es una marca global por sí mismo, con millones de seguidores en las redes sociales y una imagen que trasciende el deporte. Esta singularidad de Ronaldo, sumada a su impresionante trayectoria y carisma, asegura que su retorno atraerá la atención de los medios de comunicación de todo el mundo, generando una cobertura mediática masiva que beneficiará al club en múltiples formas. El alcance y la influencia de Ronaldo en las redes sociales son inigualables. Con más de 500 millones de seguidores en Instagram, más de 150 millones en Facebook y una presencia significativa en otras plataformas como Twitter, cualquier anuncio o actualización relacionada con su regreso al Real Madrid se propagará rápidamente entre sus seguidores, creando una ola de entusiasmo y expectación global. Esta atención masiva no solo ayudará a promover la marca del Real Madrid, sino que también fortalecerá su imagen como uno de los clubes más prestigiosos y seguidos del mundo. Las campañas de publicidad que involucren a Ronaldo se espera que sean extremadamente exitosas. Empresas y patrocinadores están ansiosos por asociar sus marcas con el nombre de Ronaldo y el Real Madrid, sabiendo que esta colaboración puede resultar en acuerdos comerciales multimillonarios. El nombre de Ronaldo aporta credibilidad, prestigio y un alcance que pocas figuras públicas pueden igualar. Las marcas de lujo, productos deportivos, tecnología y una variedad de otros sectores verán en Ronaldo el embajador perfecto para sus productos, lo que resultará en una serie de contratos de patrocinio lucrativos para el club y el jugador. Además de los acuerdos de patrocinio, las plataformas digitales y tradicionales serán inundadas con contenido relacionado con el regreso de Cristiano. Desde anuncios que aprovecharán su imagen imponente hasta documentales que relatarán su icónica carrera y su esperado retorno al Real Madrid, pasando por entrevistas exclusivas que ofrecerán un vistazo personal a su vida y su trayectoria. Este contenido no solo se difundirá a través de las plataformas del club y las cuentas personales de Ronaldo, sino también en numerosos medios internacionales, alcanzando a una audiencia global diversa. La capacidad de Ronaldo para generar contenido atractivo y viral es un activo invaluable. Las campañas publicitarias que le involucren no solo se limitarán a anuncios tradicionales, también incluirán innovaciones como contenido interactivo, experiencias de realidad aumentada y detrás de cámaras que ofrecerán a los seguidores una conexión más íntima y personal con su ídolo. Este tipo de contenido tiene el potencial de crear un impacto duradero, aumentando el engagement y fortaleciendo la lealtad de los fans hacia el club. Por otro lado, el impacto en la venta de productos y merchandising será monumental. La camiseta número 7 del Real Madrid, con el nombre de Ronaldo, se convertirá en un objeto de deseo inmediato y un símbolo de lealtad y admiración para los aficionados. El club espera un aumento significativo en la demanda de estas camisetas, tanto en las tiendas físicas como en la tienda online, lo que resultará en ingresos sustanciales. Además de las camisetas, otros productos de merchandising, como bufandas, gorras y balones firmados por Ronaldo, se venderán rápidamente, proporcionando una fuente adicional de ingresos para el club. La cobertura mediática del regreso de Ronaldo no se limitará solo a los medios deportivos. La magnitud de su figura asegura que su regreso será noticia en medios de diferentes ámbitos, desde entretenimiento hasta negocios. Las principales cadenas de televisión, periódicos, revistas y plataformas digitales dedicarán espacio y tiempo significativo a cubrir todos los aspectos de su regreso, desde su primer día de entrenamiento hasta sus actuaciones en los partidos, y finalmente su despedida del fútbol profesional. Esta cobertura masiva no solo mantendrá al Real Madrid en el centro de la atención mediática mundial, sino que también reforzará su posición como un gigante del deporte global. En conclusión, el regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid presenta una oportunidad sin precedentes en términos de publicidad y marketing. Su influencia global y su capacidad para generar interés y engagement asegurarán que el club no solo se beneficie en términos deportivos, sino que también vea un crecimiento significativo en su presencia y reputación global. Los próximos meses serán cruciales para maximizar estos beneficios y asegurar que el regreso de Ronaldo sea tan exitoso fuera del campo como se espera que sea dentro de él. Incremento en la venta de camisetas. Uno de los beneficios más inmediatos y cuantificables del regreso de Cristiano Ronaldo es el impacto en la venta de camisetas. Cada vez más que Ronaldo ha cambiado de club, se ha observado un aumento dramático en la venta de camisetas con su nombre y número. Este fenómeno no solo es un testimonio de la lealtad y devoción de sus seguidores, sino también de su poder como figura global del deporte. El Real Madrid ya está preparándose para un aumento significativo en la demanda de camisetas número 7, tanto en sus tiendas físicas como en su tienda online. Se espera que las camisetas se agoten rápidamente, y el club está tomando medidas para asegurarse de que haya suficiente stock para satisfacer la demanda sin precedentes. El impacto de Ronaldo en el mercado de merchandising va más allá de las camisetas. Su regreso al Real Madrid ha encendido una chispa de entusiasmo y nostalgia entre los aficionados del club, así como entre los seguidores de Ronaldo en todo el mundo. Para muchos, tener una camiseta de Ronaldo no es solo un símbolo de apoyo al equipo, sino también un emblema de un momento histórico en el fútbol. Las camisetas, conmemorativas de su regreso y última temporada, se convertirán en objetos de colección y símbolos de lealtad para los aficionados. Este fenómeno de coleccionismo no se limita solo a la venta de camisetas. Los aficionados buscan una amplia variedad de artículos que conmemoren este momento icónico, como bufandas, balones, pósteres, y cualquier otro producto que lleve el nombre y el número de Ronaldo. El club espera que esta demanda impulse las ventas no solo de camisetas, sino también de otros artículos de merchandising. La planificación para este boom en las ventas ha involucrado una coordinación precisa con los fabricantes y distribuidores para garantizar que los productos estén disponibles en todos los puntos de venta. Además, se han diseñado ediciones limitadas y productos exclusivos que solo estarán disponibles durante esta temporada de despedida, lo que agrega un elemento de urgencia y exclusividad a las compras. Los aficionados, sabiendo que esta es la última temporada de Ronaldo, estarán más motivados que nunca para adquirir estos productos únicos que conmemoran su legado en el club. El impacto de Ronaldo en el marketing del Real Madrid es también una fuerza impulsora detrás del aumento en las ventas de productos de merchandising. Su regreso ha proporcionado al club una plataforma para lanzar nuevas líneas de productos y estrategias de marketing que capitalizan la popularidad y el alcance global del jugador. Las colaboraciones con marcas de ropa deportiva, acuerdos de patrocinio y campañas de marketing digital están diseñadas para maximizar la visibilidad de los productos y atraer tanto a los seguidores leales como a nuevos aficionados. Las campañas de marketing no se limitan solo a España, sino que se extienden a nivel internacional, aprovechando la fama mundial de Ronaldo para impulsar las ventas en mercados clave como América del Norte, Asia y Oriente Medio. El enfoque en la venta de merchandising no solo beneficia al club en términos financieros, sino que también fortalece la conexión entre Ronaldo, el Real Madrid y los aficionados. Los seguidores tienen la oportunidad de demostrar su apoyo y cariño hacia Ronaldo adquiriendo productos oficiales que llevan su nombre y número. Esta conexión emocional es una parte crucial del éxito de cualquier estrategia de merchandising y el Real Madrid está aprovechando al máximo la ocasión para crear una experiencia memorable y significativa para sus seguidores. En resumen, el regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid representa una oportunidad dorada para un incremento masivo en la venta de camisetas y otros productos de merchandising. La demanda sin precedentes, combinada con estrategias de marketing innovadoras y colaboraciones estratégicas, asegura que esta temporada de despedida no solo será histórica en términos deportivos, sino también en términos de impacto comercial y conexión con los aficionados. Eventos y partidos especiales El regreso de Ronaldo también ofrecerá al Real Madrid la oportunidad de organizar una serie de eventos y partidos especiales dedicados a su despedida. Estos eventos no solo serán una forma de homenajear al jugador, sino que también servirán como oportunidades para generar ingresos adicionales. La magnitud de la figura de Ronaldo asegura que cualquier evento en el que participe atraerá a grandes multitudes y una atención mediática global sin precedentes. Uno de los aspectos más esperados del regreso de Ronaldo es la organización de partidos conmemorativos, en los que es compañeros y estrellas del fútbol serán invitados a participar. Estos partidos no solo celebrarán la carrera de Ronaldo, sino que también brindarán a los aficionados la oportunidad de ver en acción a algunos de los mejores futbolistas del mundo. La atmósfera en estos partidos será electrizante, con aficionados de todas partes del mundo deseosos de presenciar en persona el último capítulo de la carrera de una leyenda. Además, estos partidos se transmitirán a nivel mundial, asegurando que millones de espectadores puedan compartir este momento histórico. El Real Madrid también podría organizar actividades y eventos fuera del campo que permitan a los aficionados interactuar más de cerca con Ronaldo. Desde firmas de autógrafos hasta encuentros exclusivos y charlas, estas actividades fortalecerán la conexión entre el jugador y sus seguidores, creando recuerdos inolvidables para los aficionados. Las firmas de autógrafos en tiendas oficiales del club, los encuentros exclusivos para grupos de aficionados y las charlas donde Ronaldo compartirá sus experiencias y reflexiones serán momentos muy valorados y emocionantes para todos los involucrados. Estos eventos no solo generarán ingresos adicionales para el club, sino que también reforzarán la relación entre Ronaldo y los seguidores, asegurando que su despedida sea un evento cargado de emoción y significado. La planificación y ejecución de estos eventos especiales requerirá una coordinación meticulosa y una organización impecable, pero los beneficios serán incalculables. La oportunidad de presenciar la despedida de Ronaldo es una experiencia única, tanto para los aficionados como para el propio jugador, y el Real Madrid está decidido a hacer de esta temporada un homenaje inolvidable que celebre su increíble carrera y su contribución al fútbol mundial. Motivación y moral del equipo El regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid también tiene un efecto extremadamente positivo en la motivación y la moral del equipo. La presencia de una leyenda como Ronaldo en el vestuario puede servir de inspiración para los jugadores jóvenes y veteranos por igual. Su ética de trabajo, dedicación y pasión por el juego son cualidades que pueden contagiar al resto del equipo, elevando el nivel de rendimiento y compromiso de todos. El impacto de tener a un jugador de la talla de Ronaldo va más allá de sus habilidades en el campo, su sola presencia puede transformar la dinámica del equipo, infundiendo una mentalidad ganadora y una ética de trabajo implacable que puede llevar al equipo a nuevas alturas. Para los jugadores jóvenes, Ronaldo representa un modelo a seguir. Estos jugadores han crecido viendo a Ronaldo conquistar el mundo del fútbol con su talento y determinación, y tener la oportunidad de compartir el vestuario con él es una experiencia invaluable. La interacción diaria con un ícono como Ronaldo les permite aprender de su disciplina, su enfoque y su dedicación. Los jóvenes pueden observar de cerca cómo Ronaldo se prepara para los partidos, cómo se entrena y cómo maneja la presión de estar en la cima. Este aprendizaje práctico es algo que no se puede enseñar en ninguna academia de fútbol y puede moldear la carrera de estos jóvenes jugadores para bien. Para los veteranos, la llegada de Ronaldo es una inyección de energía y motivación. Aunque ya son jugadores experimentados y han alcanzado logros significativos, la presencia de Ronaldo les recuerda que siempre hay margen para mejorar y que el éxito se basa en el trabajo duro y la perseverancia. La competitividad que trae Ronaldo puede crear un ambiente en el que cada jugador se esfuerza por ser mejor y dar lo mejor de sí mismo en cada entrenamiento y cada partido. Este tipo de ambiente competitivo es esencial para mantener un alto nivel de rendimiento durante toda la temporada. Los entrenadores y el personal del club también se beneficiarán enormemente de tener a Ronaldo de vuelta. Su experiencia y conocimientos pueden ser invaluables tanto dentro como fuera del campo. Ronaldo ha jugado bajo la dirección de algunos de los mejores entrenadores del mundo y ha aprendido diferentes estilos y tácticas que puede compartir con el equipo. Su capacidad para leer el juego, anticipar movimientos y tomar decisiones rápidas en el campo son habilidades que pueden ser transmitidas a sus compañeros, mejorando así la cohesión y la eficacia del equipo. Además, su liderazgo natural y su capacidad para motivar a sus compañeros son cualidades que pueden elevar el rendimiento del equipo en su conjunto. La presencia de Ronaldo también puede ayudar a crear un ambiente de trabajo más competitivo y profesional, donde cada miembro del equipo se esfuerza por alcanzar su mejor versión. Su compromiso con la excelencia establece un estándar elevado para todos en el club. La disciplina y la dedicación que Ronaldo demuestra en cada aspecto de su vida profesional pueden influir positivamente en sus compañeros, inspirándoles a adoptar una mentalidad similar. La profesionalidad de Ronaldo se extiende más allá del campo de juego, su comportamiento fuera del campo, su interacción con los medios y su relación con los aficionados son ejemplos que otros jugadores pueden seguir para desarrollar una carrera exitosa y respetada. El impacto de Ronaldo en la moral del equipo también se refleja en la confianza y el optimismo que genera su regreso. Saber que uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol está de vuelta en el equipo puede elevar la moral del vestuario y crear una sensación de esperanza y posibilidad. Los jugadores pueden sentir que, con Ronaldo en el equipo, pueden lograr grandes cosas y competir al más alto nivel. Esta confianza puede traducirse en un mejor rendimiento en el campo y en resultados positivos que beneficien al equipo en su conjunto. En conclusión, el regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid no solo aporta talento y habilidad al equipo, sino que también tiene un profundo impacto en la motivación y la moral de todos los involucrados. Su ética de trabajo, dedicación y pasión por el juego son cualidades que pueden inspirar y elevar a todos a su alrededor, creando un ambiente de trabajo competitivo y profesional que fomenta el éxito y la excelencia. Los beneficios de tener a Ronaldo de vuelta se extienden mucho más allá del campo de juego, tocando todos los aspectos de la vida del club y asegurando que el equipo esté en la mejor posición posible para alcanzar sus objetivos. En resumen, el regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid representa una oportunidad única y extremadamente valiosa en términos de publicidad y marketing. Su presencia no solo garantiza una visibilidad global sin precedentes, sino que también trae consigo una capacidad de atracción incomparable que beneficiará al club en múltiples frentes. La figura de Ronaldo es sinónimo de éxito, dedicación y talento, y su retorno al Santiago Bernabéu promete ser un evento que capturará la atención de aficionados, medios de comunicación y patrocinadores de todo el mundo. La capacidad de Ronaldo para generar entusiasmo y atraer a las masas es insuperable. Su impacto no se limita únicamente al campo de juego, donde su talento y experiencia pueden influir en el rendimiento del equipo, sino que también se extiende al ámbito comercial. Las campañas de publicidad que involucren a Ronaldo se espera que sean increíblemente exitosas, con empresas y patrocinadores deseosos de asociar sus marcas con su nombre y el prestigio del Real Madrid. Esta colaboración puede resultar en acuerdos comerciales multimillonarios, fortaleciendo aún más la posición del club como una de las entidades más poderosas y respetadas del mundo del fútbol. Las plataformas digitales y tradicionales serán inundadas con contenido relacionado con el regreso de Cristiano, desde anuncios hasta documentales, pasando por entrevistas exclusivas y contenido detrás de cámaras. Esta avalancha de atención mediática beneficiará enormemente al Real Madrid, asegurando que el club permanezca en el centro de la conversación global y atraiga a nuevos seguidores de todas partes del mundo. La venta de camisetas y otros productos de merchandising se disparará, generando ingresos sustanciales que contribuirán al crecimiento y desarrollo del club. El impacto de Ronaldo va más allá de lo económico. Su regreso tiene el potencial de elevar la moral y la motivación del equipo, inspirando tanto a jugadores jóvenes como veteranos a alcanzar su máximo rendimiento. La presencia de una leyenda como Ronaldo en el vestuario puede servir de ejemplo y guía, inculcando una ética de trabajo y una pasión por el juego que pueden contagiar a todo el equipo. Los entrenadores y el personal del club también se beneficiarán de su experiencia y conocimientos, creando un ambiente de trabajo más competitivo y profesional. Queridos madridistas, ¿qué opináis sobre el regreso de Cristiano Ronaldo? ¿Creéis que su presencia será beneficiosa para el Real Madrid, tanto en términos deportivos como comerciales? ¿Cómo os sentís acerca de esta histórica temporada que está por comenzar y qué esperáis del rendimiento del equipo con Ronaldo de vuelta en sus filas? Vuestras opiniones son muy importantes y nos encantaría conocer vuestros pensamientos y expectativas. La temporada 2024 a 2025 promete ser una de las más emocionantes y memorables en la historia del Real Madrid. Con el regreso de una de las figuras más icónicas del fútbol mundial, el club tiene la oportunidad de fortalecer su legado y alcanzar nuevos éxitos. Los aficionados, patrocinadores y el propio club tienen mucho que ganar, y juntos, podemos hacer de esta temporada algo verdaderamente inolvidable.